Mira que morena Juan Esa que va pa' la fiesta Mira que morena Juan Esa que va pa' la fiesta Fíjate como camina Que cosa más linda Fíjate como se mueve Uy 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 Castiga a los hombres Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña Que cosa más linda Fíjate como se mueve Uy 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 Castiga a los hombres Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche va a saber bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Mujeres hermosas esta noche va a saber bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Rúh 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 Es, 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 es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche va a saber bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Esta noche bailaré Con una linda chica Esta noche bailaré Con una linda chica Mira esa bella rubia Uy Que cosa más linda Fíjate como se mueve Uy 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 Castiga a los hombres Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche va a saber bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche va a saber bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Rúh Yaja Rúh 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 Linda gente Rúh 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 Rúh